Música ¿Qué tal amigos? Acá desde la albúfera Mar Chiquita, Recreo San Gabriel Me hice una escapada, aprovechando el periodo de vacaciones para hacer una pesca de peje rey Hay información de que se estuvo dando de buen tamaño El buen tamaño en esta laguna es de 300 gramos, 400 gramos Puede darse excepcionalmente un peje rey un poco más grande Lo voy a ir a buscar cerca Acá Daniel, el encargado del recreo me informó que se estaba dando 800 metros aproximadamente Mi idea era ir al lugar de siempre frente al medano blanco Pero voy a intentar más cerca porque el medano está casi a 4 kilómetros acá de la salida Voy a utilizar como carnada camarón fresco Lo conservé un poco en harina de maíz Línea tipo paternoster de un largo de 2 metros aproximadamente Me gusta a mí la pesca de fondo o semiflote No tanto con bollitas Aunque obviamente es entretenido pescarlo con las clásicas 3 bollitas Lleva un poco de ceba, de atún No es conveniente cebar mucho porque esta laguna lo que tiene es una población bastante grande de ejemplares juveniles de peje rey Así que bueno, vamos a intentar suerte en ese sector Traje algo también como para hacer un tirito a la lisa un poco más tarde cuando el agua se caliente Calculo eso de las 2 de la tarde Vamos a ver, no es seguro que intente esa pesca pero si se dan las condiciones algún tirito lo voy a hacer Así que amigo, están todos los condimentos listos para saborear una buena pesca Ojalá que se dé Hacía un tiempo que no salía Esta vez no me acompañó mi amigo Fabián Mateos por razones laborales Pero bueno, no van a faltar oportunidades para intentar esa pesca tan emocionante que hacemos en diciembre de tiburón Así que nada más y nos veremos en el transcurso de este video Lindas condiciones para navegar El color del agua ya no es el clásico color té después de las copiosas lluvias que tuvimos esta temporada primaveral Me gusta ese color de la laguna para la pesca Bueno, voy a hacer la primera parada a unos 800 metros aproximadamente de donde salí Voy a utilizar un frontal de la línea Eminence chiquito, de Flander y una línea tipo Pater Noster de tres anzuelos como había dicho un anzuelito o dos Tal vez acá más chiquita con un número 5 también anda bien porque el pejerrey por sus características tiene la boca bastante chica pero estos son bastante clavadores así que esperemos que se enganchen así que bueno voy a empezar a tirar no he visto actividad en superficie si unos 100 metros antes a veces el pejerrey está en la línea de agua y uno ve los borbotones cuando avanzas con la embarcación pero bueno tiré un poquito de ceba preparé atún así se ve ahí en aceite atún económico el desmenuzado anda bien anoche preparé unos camaroncitos los corté y los conservé en harina de maíz para que tenga más consistencia veremos a ver qué pasa ahí podrán apreciar el encarne lo pela un poquito al principio le dejo un poco de cáscara abajo del camarón para que bueno llame la atención algún pejerrey ahí está la carnadita ahí se puede apreciar la línea tiene una bollita elevadora una bolla chiquita y un plomito de 10 gramos aproximadamente porque la caña es una caña de fly es una caña 5 o 6 bastante finita y no resiste mucho peso vamos a hacer un tirito a 10 metros 15 acá de la proa del CAI primer tiro no más y digo uy qué pique qué hermoso pejerrey viene miren la verdad no podía creer lo que había ahora lo podrán apreciar en las imágenes y realmente cuando hay estas pequeñas roncadoras se complica muchísimo otro tipo de pesca la verdad que me están volviendo loco las roncadoras así que voy a mover de este lugar se veía muchísima actividad en superficie fundamentalmente de lisas y seguramente algún pejerrey andaban ahí en la zona bueno llegué a la zona donde está la bocha de esa rosa allá en mediano blanco impresionante la cantidad de lisas que hay por ahí le hago un tirito después de darle al pejerrey a ver qué pasa linda remada hasta acá casi 4 kilómetros pero bueno ya estamos importante es amigos darle un golpecito ahí al globo para tener suerte en la jornada de pesca la jornada no podía comenzar de mejor manera ya que en el primer tiro tengo una llevada y bueno se dio un pejerrey de lindo tamaño muy batallador por cierto como todos los que salen en albúfera de mar chiquita prácticamente en todos los intentos tuve respuesta se ve que estaba dando vueltas ahí en el lugar la profundidad ronda los 90 centímetros y estaba establecido arriba de un bochón siempre aparecen entremezclados pejerreyes que no dan con la talla no no se dieron no se dieron a la cita esta vez los pequeños juveniles los que denominamos lapiceritas el pejerrey más chico que ha salido rondaba los 20 centímetros y después todos daban la medida ahí podrán apreciar un doblete la verdad que se dieron unos cuantos en la jornada señal inequívoca de que había compactos cardúmenes de pejerrey dando vuelta ahí en la zona disfruté muchísimo esta jornada de pesca condiciones muy lindas a veces se levantaba un poquito de viento digamos 15 kilómetros de sudeste pero condiciones maravillosas en general qué lindas sensaciones dan los equipos así tan livianitos con cañas de fly CAS y micro riles nylon del 025 estaba utilizando ahí un nylon soft de la marca Flander color blanco la verdad que se estira muy poco y eso transmite muy linda pelea a todo el equipo son pejerreyes como dije anteriormente muy batalladores y bueno quien quiera experimentar esta pesca está ubicada saliendo del desembarcadero hacia el lado este unos casi 4 kilómetros la laguna es bastante segura porque no tiene profundidad prácticamente así que quien quiera llegarse a ese lugar seguramente la va a pasar muy bien está dando muy buena pesca algunos que esto no da el tamaño tendrán 20 centímetros 22 pero los devolvemos en esta imagen de video les voy a mostrar en tiempo real cuánto tarda en picar el pesca rey así fue el pique durante toda la jornada calculo que 30 segundos ahí está arremetió al camarón y a disfrutar de su pelea la verdad que el pique se mantuvo intenso durante calculo 3 horas y media que estuve pescando ahí todos los tiros fueron con pique se ve muy poco para tenerlo en cuenta no fue necesario y es importante tratar de no cebar mucho para no arrimar los pequeños ejemplares juveniles bueno prácticamente ya tengo la cuota de pejerreyes pejerreyes de 25 centímetros 30 32 33 centímetros el más grande pero es un pejerrey muy batallador con el equipito bien livianito se disfruta mucho esta pesca así que ahora voy a ver si le hago un trito a la lisa que está lleno a ver si pican así que a ver si podemos completar la jornada con las dos pescas la cuota ya casi la tengo completa de pejerrey así que un ratito más voy a estar y después voy a buscar a las escurridizas lisas acá traje una línea de lisa con 5 anzuelos 3 bollitas voy a hacer un tiro a ver que pasa preparé corazón en tiritas coloreado así que bueno vamos a ver si están dispuestas a picar hoy por un momento la laguna quedó espectacularmente planchada observen qué imágenes qué paz que hay en el lugar la verdad que muy 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 lindo bueno se vino una una lisita fueron dos o tres tiros que realicé a más o menos mil metros de donde estaba para el lado de la salida para que se orienten más o menos es un sector muy bajo que debe tener 30 centímetros 40 como mucho bueno ahí lo ven en las imágenes y estaba realmente muy poblado de lisas porque uno cuando se desplaza con la embarcación va observando el movimiento en superficie entonces entonces decidí anclar en ese punto hice dos o tres tiros tuve una remetida anteriormente y después el ataque de este animal que estoy peleando que fue muy muy franco diría atacó directamente las tiritas de corazón y salió como un misil con este equipo tan liviano se puede apreciar como se disfruta transmite una batalla hermosa arriba del calle asentado en ese en ese ámbito rodeado de naturaleza realmente nos podemos sentir privilegiados ahí exhibo para la cámara muy lindo ejemplar de lisas bueno amigos llegó el final de la jornada desarmando los equipos cerca de las 4 de la tarde me quedaba todavía casi unos 3.000 metros de remada el viento lo tenía a mis espaldas se había puesto un poquito de viento del este ahí en ese sector se puede ver como que está planchada la laguna eso es porque no se forman prácticamente olas dado de que está muy baja como dije anteriormente 30-40 centímetros de profundidad y bueno es un ámbito muy lindo para remar tranquilo apreciando toda la naturaleza ahí podrán verlos por botones la actividad en superficie de miles de lisas diría mezclándose seguramente algún pejerrey al haber tan poca agua y sentir el animal la presencia de mi embarcación salen por todos lados bueno ya llegando al punto de salida jornada muy linda de pesca como pudieron ver cualquier duda o consulta no dejen de escribirme acá en mi canal de youtube bienvenidos serán los nuevos suscriptores tengo mucha variedad de pesca en mi canal así que nada más y nos veremos como siempre en el próximo videito